Condorito, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, bien. Qué bueno. Oiga, yo lo saludo por Condorito porque todo el mundo lo conoce por Condorito. ¿Cuál es su nombre? Manuel Enrique Gómez Rivera. Manuel Enrique Gómez Rivera. ¿Le puedo decir Condorito? Sí. Condorito. Estamos aquí conversando hoy día con usted porque nos llamó la atención en el consejo del día 6 de junio. El concejal Enrique Cordero mencionó que, bueno, lo ha hecho en varias oportunidades, pero lo volvió a repetir, que en esta calle, ¿cómo se llama la calle donde estamos? Carlos Jiménez. La calle Carlos Jiménez, hay un problema serio con una parte del pavimento que tiene, ¿cómo decir eso? ¿Cómo llamarlo? Como un barranco hacia abajo. Sí, es que esto, yo vivo en un bajo aquí, ¿cierto? Ya. Y como el terreno donde ya la solera era poco trecho, quedaron las soleras casi colgando, se puede decir. Ya. Y como la calle es angosta, resulta de que pasan vehículos. Usted estaciona un vehículo al otro lado, pasa uno por este lado, ya las ruedas van estorbando a la solera. Y al molestar la solera se abre con el agua, dentro del agua y cae. Y así se fue... Eso se ha ido desmoronando. Desmoronando. ¿Hace cuánto tiempo que eso está así? Esto ya ya, bueno, por harto rato, ya ya con unos seis años, porque al otro lado la calle se hizo tira. Ya. El pavimento roto y se entraba el agua por debajo. Y al entrar el agua por debajo, iba comiendo el terreno de evitando a los bajos. Más allá en los troncos de ocalisto ahí. Y esos troncos, las raíces, fueron botando todo esto de la boca. Condorito, ¿y ha venido alguien a ver alguna vez, ya está? Sí, han venido, Don Claudio ha venido, en varias oportunidades. Y están en proceso, creo yo, de arreglar, según lo que han dicho ellos. Ya, pero no pasa nada. No, todavía no, no sé en qué momento lo van a hacerlo, pero están en esa... Nosotros vinimos y nos llamó, ¿qué es lo que nos llamó la atención? Que supimos que unos niñitos en bicicleta habían caído ahí hace algunos días atrás. Por eso encontramos que es sumamente peligroso. Sí, está peligroso, tanto como para los vehículos, para los pasajeros que bajan de a pie. Porque si se juntan dos vehículos, usted ya no haya para dónde arrancar ahí. Entonces, no cambio aquí, no es igual acá en este lado, porque esto queda igual aquí. Ya, pero usted... Pero sí que en ese año me ayudó la municipalidad, me ayudó Sergio, y yo, y nosotros que hicimos este muro. Ya. ¿Cierto? Entonces, la gente aquí... Puede pasar perfectamente. Pasa perfectamente. Y yo lo que le decía Don Claudio, que si hiciera un muro a continuación aquí para allá, que se hacía una hereda aquí para allá. Una, un tal. Entonces, no tendría problema la gente. Vamos a hacer el llamado, ¿cierto, Conderito? A través suyo, para que vengan a solucionar el problema lo antes posible, porque puede causar un accidente peor y vamos a estar después lamentándonos de consecuencias fatales, tal vez, pues. Bueno, pero yo, como le digo, yo he estado con Don Claudio y él está consciente de esto. Hacemos el llamado para que no lo olviden. No creo, oiga, yo creo que, bueno, hay una autoridad en el pueblo y tendrá que preocuparse del pueblo, de su hijo, en este caso, que venimos haciendo nosotros. Cada problema tenemos que recurrir a la municipalidad, que haya. Y yo creo que, bueno, no habrá recursos por el momento, no tengo idea. Pero, además, yo creo que esta cosa le debe pertenecer a Serbio ya. ¿Puedo hacer? Pues, claro, y la municipalidad lo administra, ¿no? No, mire, yo la realidad que no tengo... Pero para que hagan la gestión, entonces. Bueno, eso es, claro, eso es la municipalidad la que tiene que... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No, 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 que uno que pueda hacer. Conderito, muchas gracias por conversar con nosotros hoy día. Que estén muy bien. Ojalá que el llamado haga el efecto para que la cosa se apure. Mire, ojalá lo hagan, por la gente, por... Porque yo he visto los vehículos aquí, una vez hay una camioneta estacionada ahí, y va a pasar un camión con bebida aquí para allá y quedaron las ruedas. Y eso es lo que va haciendo tiras. Acá no ya, porque acá está el muro y yo pavimenté, ¿eh? Claro. Yo me di el ruso de pavimentar ahí para... ¿Para poder arreglar, para editar? Claro, claro, entonces aquí no tengo problema. Yo le dije a un clavo que si hicieran una parte aquí, yo coloco, por ejemplo, una reja. Y esta reja a un vehículo personal ya no está ahí. Ah, sí, claro, de todas maneras. No cae tan... Después está un poquito porque cae la ajo. Condorito, muchas gracias por conversar con nosotros. Que estén muy, muy bien. Igualmente, que le vaya lleno a ustedes. Saludos a su señor. En su nombre. Chao, chao. Chao, chao.